Al pensar que mi negrita, al pensar que mi negrita está el poder ajeno, está el poder ajeno, que triste es mi carnaval. Me de ocultarme la vida, me de quitarme la vida, como un vaso de veneno, como un vaso de veneno, que triste es mi carnaval. ¡Gracias! Al pensar que mi negrita, al pensar que mi negrita está el poder ajeno, está el poder ajeno, que triste es mi carnaval. Me de quitarme la vida, me de quitarme la vida, como un vaso de veneno, como un vaso de veneno. Me de quitarme la vida, me de quitarme la vida, como un vaso de veneno, que triste es mi carnaval. Al pensar que mi negrita está el poder ajeno, que triste es mi carnaval. megvita nos gusta el poder ajeno, que triste es mi carnaval. El castigo del cielo, el castigo del cielo, pe el ing bipita, al pensar que me de quitar el amor o exono. Por el trato y traicionera, que triste es mi carnaval Para que ande en mano y mano, para que ande en mano y mano Tengo una falsa moneda, tengo una falsa moneda Que triste es mi carnaval Tengo una falsa moneda